Hola soy Caballero22 y les digo 12 curiosidades sobre el helado 1. Te pone de buen humor contiene triptofano, un aminoácido que nos calma y reduce la agresividad, aumentando la producción de serotonina la denominada hormona del bienestar. Lo han comprobado en la Universidad de Maryland. 2. El helado más caro vale 25 mil dólares. Tiene una mezcla de 28 cacaos, 5 gramos de oro comestible de 23 kilates, se sirve en una copa bordeada de oro comestible y se come con una cuchara de oro decorada con diamantes blancos. 3. El helado de vainilla es el sabor más demandado a nivel mundial. 4. No está claro su origen pero todo apunta a que fue en China. El emperador Tang 618-697 a.C. sería el artífice. 5. En 1660 el siciliano Francisco Prócope abrió en París el primer establecimiento de helados. Llegó a ser felicitado por el rey Luis XIV. 6. Según la Asociación Internacional de Productos Lácteos el país que consume más helados es Nueva Zelanda. Le sigue Estados Unidos. 7. Consumirlos sirve para combatir los problemas de fertilidad femenina. Según un estudio realizado por la Universidad de Harvard, los helados un producto mucho más recomendable en la dieta de la fertilidad que otros que se llevan la fama, como el champán o el ginseng. 8. 50 es el promedio de la migas para que te acabes un cono de helado de una bola. 9. Los helados de paletas se introdujeron en el año 1920. 10. En la ciudad, Wilmington, en Ohio, que afirma ser el lugar donde nació la receta de la banana split o barco de banana original en 1907 a partir de un concurso de repostería para elegir un nuevo postre con el que atraer a los estudiantes del Wilmington College. 11. La cobertura más popular es el baño de chocolate 12. Se venden más helados los domingos que cualquier otro día de la semana. Eso fue todo. Espero que les haya gustado el vídeo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!